Abraham descansaba a la puerta de su tienda cuando el ángel del Señor lo visitó y de una promesa, al tiempo de la vida, único vendría manifestación que los hagan, ya de una tienda se rió, que fue de vieja del ritmo a mi Señor que dio la voz de Dios, que el tiempo llevó fue la visitación, en el tiempo de la vida lo cumplió que el tiempo llevó fue la visitación, en el tiempo de la vida lo cumplió Amén es tu novia, en la sala de esta edad y de su vida, en ella nacerá como lo fue, con quizás nuestro tiempo llevó fue la visitación, en el tiempo de la vida lo cumplió nuestro tiempo llevó fue la visitación, en el tiempo de la vida lo cumplió 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 En la sala de caerán, y en su fin, su rey ya nacerá, como lo voy a ignorizar. En el tiempo de la vida nos cumplió, en el tiempo de la vida nos cumplió. En el tiempo de la vida, Dios cumplió.